La suerte ha volteado para acá No sé, será que me acostumbré a perder Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer Yo solo sé, el corazón no va a desvanecer